Para trabajar en un documento de Excel, pulsamos el icono de Windows que está en la barra de tareas. Luego vemos todas sus aplicaciones y buscamos donde diga Microsoft Excel. Allí lo tenemos. Ese icono representa a Excel. Al pulsar el botón derecho del mouse, vemos los documentos más recientes con los que hemos trabajado. Si pulsamos el botón izquierdo, nos vamos directamente a una hoja en blanco para trabajar en Excel. Una liga de béisbol donde están los líderes bates. Al presionarlo, se carga este programa y allí tenemos los líderes bates de una liga de béisbol. Si vamos a la pestaña de archivos, la pulsamos, vemos toda una serie de opciones que presenta esta pestaña. Como es información, que la vemos a mano derecha, abrir un nuevo documento de Excel, abrir los documentos recientes, compartirlos, guardarlos, guardar cómo, buscar la cuenta si estamos autorizados para trabajar en ella. Si pulsamos el botón nuevo, observe que aparece una plantilla en línea para trabajar con ella. Plantilla significa que ya el programa usted lo va a conseguir elaborado. Normalmente son programas en inglés y nosotros vamos a pulsar, a seleccionar una hoja nueva. Al hacer clic en ella, tenemos el libro 1 de Excel. Bien, si volvemos a presionar el botón de Windows, ahora vamos a ver, con el botón izquierdo del mouse, que abrimos una hoja nueva que se llama libro 2. Por lo tanto, ya tenemos tres hojas de Excel abiertas. La de los líderes bates, el libro 1 y el libro 2. Y esta es la pestaña inicio, una de las nueve pestañas de la cinta de opciones de la hoja de Excel. Contiene los comandos para aplicar formato y editar las hojas de Excel. Los comandos se organizan en siete grupos. El primero de ellos, portapapeles. Allí lo pueden ver, cual se puede mover, cambiar el tamaño, cerrarlo, abrirlo. Y este es el grupo de comandos de fuentes, donde le podemos dar el tamaño al texto que estamos escribiendo, disminuirlo o aumentarlo. También darle un formato directo del tamaño. Pulsando ese botón de flecha, escogemos cuál de esos tamaños queremos usar. Y este es el tipo de fuente del tema. Y este es el grupo de comandos de alineación, desde donde podemos justificar el texto que está en la celda. Este puntito de flecha indica que hay un cuadro de diálogo. Al pulsarlo, lo veremos. Este es el grupo de comandos de números. Desde allí podemos colocar los decimales. Muestra el valor de porcentaje. El número para contabilidad, el formato contable. E indicador de cuadro de diálogo. Y este es el grupo de comandos de estilo. El grupo de comandos de celdas. Para insertar, eliminar y darle tamaño a las celdas. Y este es el grupo de comandos de edición. Editar. El cual permite borrar, colocar sumas, filtrar, buscar y seleccionar. Es una de las opciones preferidas para combinarlas con otras funciones de Excel. Desde la pestaña insertar, podemos insertar elementos a la hoja como tablas. Allí viene su grupo. Ilustraciones. Imágenes prediseñadas en línea. Formas. Gráficos SmartArt. Capturar parte de la hoja y pegarla. Ir a una tienda. Y más complementos. Que se pueden agregar a la hoja de cálculo. Aquí estamos en el grupo de gráficos. Insertamos gráficos de cualquier tipo. Son inmensas la cantidad de gráficos que existen en Excel. Y la vamos a ver muy bien. También podemos insertar mapas entre dimensiones. Y en las columnas agregar minigráficos. Van a ser de gran ayuda. Vemos allí el comando del grupo de filtros de vínculos, textos y símbolos. Todo esto se puede insertar en una hoja de cálculo de Excel. Pestaña diseño de página. Aquí se encuentran los comandos para preparar una hoja de cálculo con la finalidad de imprimir y organizar sus elementos. Contiene cinco grupos. El primer grupo, el de tema. Este segundo, configurar páginas. Donde podemos imprimir solo los títulos. Colocar un fondo de página. Seleccionar el área de impresión. Y aquí se ajusta el área de impresión. Tanto a lo alto como a lo ancho. Y en escalas y porcentajes. Opciones de la hoja. Organizar. Alinear los elementos. Pestaña fórmulas. Aquí están los comandos para agregar funciones y fórmulas a las hojas de Excel. Contiene cuatro grupos. Este que ustedes están viendo es el de biblioteca de funciones. Luego vemos el grupo de nombres definidos. Aquí genera nombres automáticamente desde las hojas de celda seleccionadas. Este es para hacer auditoría. Este grupo permite elegir si deseamos calcular fórmulas automáticamente o manual. Pestaña datos. Contiene los comandos para trabajar con tablas de datos propias o provenientes de otras fuentes. Contiene seis grupos de comandos. Este grupo de formato permite obtener datos externos y transformarlos. Aquí este grupo permite hacer las conexiones. Este es el grupo que ordena y filtra los datos. Muy utilizado. Este es el grupo que permite hacer validación de datos. Bastante útil a la hora de escribir datos en una tabla. Estos son los comandos de previsión. Los cuales permiten administrar escenarios y predecir las tendencias del futuro. Grupo esquema. Calcula rápidamente las tablas de datos seleccionadas. Aquí están los comandos para revisar, proteger e insertar comentarios en las hojas de cálculo. Contienen cinco grupos de comandos. Pestaña revisar. Aquí están los comandos para revisar, proteger e insertar comentarios en las celdas de la hoja. Contiene cinco grupos de comandos. Al proteger una hoja de cálculo se impide que otros usuarios realicen cambios. La pestaña vista permite cambiar la forma de ver la hoja y ocultar varios de sus elementos. Contiene cinco grupos de comandos. El primer grupo vista de libros, el segundo mostrar, tercer grupo zoom, luego ventanas y el último el grupo de macros. Pestaña que hacer. Desde aquí podemos solicitar ayuda de cualquier comando y lo podemos escribir en forma coloquial. Por ejemplo insertar una tabla. Quiero saber cómo crear un filtro. Color de la fuente, cómo hacerlo. Y ya me coloco algunos ejemplos pero también podemos escribir la duda que tengamos. Es la nueva forma de ayuda que nos da Microsoft Office. Tutor PC. La nueva forma de aprender computación. La combinación de los videos tutoriales y los manuales ilustrados son un método único y exclusivo de enseñanza denominado Tutor PC. Adquiere los manuales ilustrados ya. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Una vez suscrito pulsa la campanita y recibirás una notificación cada vez que hay un video tutorial nuevo. Pulsa el botón me gusta este video y deja tu comentario. Y por favor compártelo en las redes sociales de tu preferencia. Tutor PC.